VIDEA Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital con la opinión de Por un aspecto en particular que le quiero compartir Hasta ayer por la tarde en la programación de la agenda del día de esta sesión de hoy jueves en el Congreso Estaba marcado un punto para los diputados que era la votación del fiscal anticorrupción Esto pues por supuesto es un tema muy relevante Pero resulta que ya por la noche se emitió una nueva orden del día En la cual ya se había borrado el tema de la designación del fiscal anticorrupción En primera instancia bueno pues parecería un aspecto o una situación criticable El que se baje de la sesión del día la designación de un cargo tan relevante Como es el del fiscal anticorrupción que formará parte medular del sistema estatal anticorrupción Es un cargo nuevo, no existe, lo van a crear pues en el marco del sistema estatal anticorrupción Y lo tienen que designar los diputados Parecería pues criticable porque falta esa designación Sin embargo si conocemos un poquito el trasfondo, el contexto De lo que está pasando con esta fiscalía especializada en anticorrupción Quizá concluyamos que no fue criticable esta decisión de los diputados Y en una de esas fue hasta benéfica y le voy a tratar de explicar por qué Resulta que cuando los diputados emiten la convocatoria para justamente los abogados Que quisieran participar o que quisieran concursar por esta plaza de fiscal anticorrupción Digo abogados porque es un requisito imprescindible que lo sean Pues solo cinco acudieron al llamado del Congreso Cinco en un estado tan grande donde hay tantos abogados, tantas universidades Que producen por miles de abogados, bueno resulta que solo cinco respondieron al llamado del Congreso Quizá por desconfianza, quizá porque supongan que ya está designado con anticipación Que no tiene caso ir a perder el tiempo Por lo que haya sido, solo cinco abogados fueron al Congreso Y se presentaron al llamado de esta convocatoria Lamentablemente los cinco tienen pues una relación laboral muy directa y política Con la Procuraduría de Justicia del Estado El problema es que no se puso como requisito que no lo tuvieran ese tipo de nexos laborales Es probable que estos cinco aspirantes pues sean, bueno quito lo de probable Seguramente son cinco pues abogados con experiencia Seguramente probos, seguramente gente que tiene un buen currículum Pero ese no es el punto, el punto es que en el sistema estatal anticorrupción Se requiere gente sin ligas con el poder público Y con todo respeto mucho menos con la Procuraduría de Justicia Ese es el problema, que ahí necesitamos perfiles totalmente apartidistas Desligados del poder público, de cualquier nivel de gobierno, de cualquier partido político Porque si no, esa fiscalía especializada en anticorrupción van a ser muerta Van a ser sin crédito, sin solvencia, sin credibilidad y sin confianza de parte de la ciudadanía Ayer los diputados, repito, tenían ya contemplado votar hoy jueves esta designación Afortunadamente, digo, lo iban a hacer de esos cinco, no había más Afortunadamente operó la sensatez Y ahora se está viendo la posibilidad de volver a hacer una segunda convocatoria Que ojalá se pueda producir Para que haya un abanico más amplio de posibilidades de las cuales votar Y elegir a un fiscal anticorrupción Con todo respeto lo digo, pero además de manera muy tajante Porque así lo pienso Si se designa fiscal anticorrupción a cualquiera de estos cinco que están en la lista hoy Esta fiscaliana será muerta Porque todos ellos tienen una liga muy contundente Con el poder público y particularmente con la procuraduría Eso no, ese perfil no lo necesitamos Ese no nos sirve a los michoacanos Necesitamos un perfil autónomo, independiente Y esto solo se logrará si se lanza una segunda convocatoria Y acuden y responden más abogados Para que el Congreso tenga de dónde elegir Y no se circunscriba a uno de los cinco que hoy tienen En la lista o en el abanico de posibilidades Esperemos pues que haya esta segunda convocatoria Que acudan más abogados Y que después se tome la mejor decisión Porque si urge designar al fiscal Es cierto, es urgente ya Pero no por la urgencia Vayamos a designar a alguien que no es el mejor perfil Hay que designar ya, pero también bien Es cuanto, buen jueves Desde la capital, con la opinión de Radio Vox, 103.3 FM Y Videa Plataforma